Con una hermosa pasarela de trajes hechos a base de maíz y la entrega de reconocimientos a emprendedores, inició la celebración de la fiesta del maíz Silone 2024 en el Parque Municipal de Mazatepe. Feria Nacional del Maíz, donde destacamos el valor de las comidas típicas de nuestra casa. El orgullo que sienten nuestros pueblos de ser hijos del maíz, como dice el pueblo, somos hijos del maíz. Nos sentimos felices al ver esta feria y muchas actividades más que nuestro gobierno viene impulsando a través de nuestras alcaldías. Estamos viendo la feria del maíz, como ustedes pueden ver, varios productos y la población que viene a celebrar en paz, en tranquilidad, que es lo que estamos nosotros luchando y estamos perseverando y que jamás vamos a lograr que nadie nos perturbe. Esa paz, esa tranquilidad. Asimismo, se degustó la rica gastronomía a base de esta rica mazorca y elaboración de diferentes productos que las familias mazatepinas disfrutaron y aportaron a la dinamización de su economía. La masa de cazuela es muy deliciosa, rica, es a base de maíz. Como pueden observar, pues llevamos todo a base de aquí, cerdo, como pueden observar, lleva manteca, su chile, en específico la sal, el punto exquisito y todo hecho con amor. Las cosas hechas con amor, sale todo perfectamente. La feria es un ingreso más para la familia y eso viene a ser una sostenibilidad para lavar el hogar. Es un ingreso más. La actividad finalizó con broche de oro con la participación de las bandas rítmicas del municipio, quienes deleitaron en un derroche de cultura, bailes y sones a los participantes. Katherine Polanco, lo que se vive.